A que en ese momento de que ingresan a golpear a Eileen, me levanto yo de donde estaba acostado y de un puro cuarto, veo que una señora se le tira a Grace a golpearla. Quiero Grace que se meta en el cuarto y me traemos a dejarle a esa señora para afuera y me quedé parado en la pura puerta. Y en eso llegaron las otras tres señoras y se me quitaron a tirarme afuera. Y cuando ya estaba afuera, cuando yo caí en el suelo, entonces me dejaron y se ingresaron otra vez. Y en eso fue que no sé cómo, me levanté y dije que Grace estaba afuera y de ahí me la llevé para la patrulla, que fue lo primero que pensé. Y después de ahí nos metimos en la patrulla y llegó ese otro señor que había agredido a Roxana con el garrote. Llegó y me exigió a mí que saliera la patrulla y le decía al oficial que me sacara. Igual me desacuerdo, el oficial me dijo que sí, que yo tenía que salir. De ahí estuve, yo le dije a Grace que yo salía pero que ella no saliera por nada, que se quedara ahí, que yo sí iba a salir a ver qué iba a pasar. De ahí me sacaron los dos oficiales y me tiraron a la calle. Donde me tiraron en la calle me agarraron dos. De ahí... Otros dos kits. Dos terratenientes que estaban. Luego de ahí me trataron de golpear y me defendí como pude. O sea, y el oficial, en lugar de defenderme, se devolvió. Como quien dice que te golpeen, yo le dije que no era justo así. Dije que se tenía que hacer esos principios. Y me dijeron que no, que tengo que sacar a la calle 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 a la calle. Me acalmaron porque si no me llevaban para la delegación. Entonces de ahí me controlé, me extrayeron y me pusieron el portón. Entonces ellos estaban en la patrulla. No me quisieron ingresar de inmediato a la patrulla. Me dijeron que no tenía derecho de pasar del portón a la propiedad. De ahí me subieron, me extruyeron, me dijeron que no ingresara, que no ingresara. Hasta último ingresé a la fuerza. Donde estaban los otros en la patrulla y ahí todo se calmo ya. Gracias. Gracias.